8 de los 19 productos de mayor consumo en los hogares poblanos tuvieron un incremento en sus precios, desde 8 centavos hasta 2 pesos con 48 centavos. Entre los incrementos destacan el del precio del azúcar que fue de 1 peso con 11 centavos más. En tanto, la cebolla subió 1 peso y 46 centavos y el jitomate con un aumento de 2 pesos con 48 centavos. Por su parte, los productos que bajaron de precio fueron la leche, la milanesa de cerdo, papaya y aceite. Toda la información sobre esta y otras noticias la encuentras en el portal de tribunanoticias.mx.